en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra oremos o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por cristo nuestro señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén me da mucho gusto volver a saludarles en una oportunidad como esta que es una oportunidad de encontrarnos con dios nuestro señor y de poder afianzar con la gracia de dios aquellas convicciones que dios nuestro señor quiere que tengamos firmes este retiro esta meditación está dedicada al tema de la providencia divina hoy vamos a meditar en eso en la providencia divina en esta cualidad de dios que tiene de proveernos a todos de lo necesario nada se le escapa yo sé que quizá para algunos meditar en algo como esto la providencia divina podría parecer un poco un poco difícil y un poco difícil porque si esta cualidad divina de proveer a todas las personas es una cualidad que dios tiene donde ha quedado esta cualidad a lo largo de este año que hemos que hemos terminado el año 2020 donde ha estado como pregunta podría hacerse alguno alguna la providencia divina durante este tiempo esto puede tener en el fondo algo que posiblemente muchos de ustedes se han preguntado y que puede formar parte de un diálogo sincero con dios cuando se habla con él pero que a veces queda como un poco reprimido y me refiero al hecho de que tantas veces puede ser que se culpa a dios de los acontecimientos yo creo que tenemos que tener muy claro una cosa si alguien dice que la pandemia la mandó dios me parece algo irresponsable porque es atribuirle a dios nuestro señor algo que dios de hecho no hizo la información que tenemos hasta el momento no nos confirma con exactitud la manera específica como nació la pandemia si sabemos que comenzó en china si sabemos que comenzó en gujan pero no sabemos con exactitud al día de hoy como se especula se habla de que en algún mercado alguna persona se comió un animal que le contagió y después la persona contagió a otras personas pero pues no consta es verdad también que en gujan están uno de los centros de investigación virológica es decir sobre virus y bacterias más importantes no solamente de china sino del mundo lo cual pues no parece una casualidad podría ser que se produjo ahí pues tampoco lo sabemos hasta el momento no obstante sea uno sea el otro no no vemos la mano de dios metida en la creación de un virus lo que sí vemos en cambio es la responsabilidad en el uso de la libertad de las personas y es impresionante que el mal no es la única ocasión que está presente en la vida humana estos días en que vemos tantos hospitales llenos tantas personas enfermas me ha venido reflexionar y pensar cómo cómo eran las pandemias en otras pandemias en otro tiempo tal vez ustedes recuerdan que en ocasiones cuando una persona estornuda la otra persona que está cerca de ella le suele decir salud o jesús te ayude porque hubo una pandemia en que las personas el estornudo era lo único lo último que hacían y después de lo cual morían o eran bastante frecuente que muriesen y ese deseo expresado después de un estornudo que se decía salud es decir te estoy deseando que tenga salud o jesús te ayudes para que dios le ayudase en ese momento a la persona el mal no es la primera vez que está presente en el mundo aunque tal vez en ningún otro momento había estado de una manera tan tan uniforme y omnipresente si se puede decir de cierta manera en todos los países con todas las clases sociales con todas las razas y con todas las religiones pero no es el único mal que hemos tenido en el mundo desde que el ser humano puebla la tierra posiblemente y de siendo realistas desgraciadamente posiblemente tampoco sea el último san juan pablo segundo tenía una frase que hablando de la providencia divina decía así el límite al mal es la providencia divina automáticamente uno podría pensar en este momento y dónde se ve ahora mismo la providencia divina pues esta providencia divina la podemos percibir en el en la creatividad en la capacidad en la inteligencia y poner manos a la obra que han puesto tantos científicos para lograr en un tiempo pues prácticamente récord una vacuna que es verdad como todas las vacunas tiene sus pros tiene sus contras o como la mayoría de las vacunas la iglesia en referencia a las vacunas existentes actualmente la santa sede la congregación para la doctrina de la fe ha considerado moralmente aceptable utilizarlas porque no hay una participación directa con el mal sin una participación que en teología moral se suele llamar participación remota y que no es el caso explicar en este momento sobre todo por el tema de que algunas no todas las vacunas tienen algunas incorporaciones de restos fetales no es el caso hablar ahora de esto porque después grabaré un vídeo para hablar sobre las vacunas y la fe aquí el hecho es que para una gran cantidad de personas las vacunas van a ser una gran ayuda y esto ha supuesto que el dios le ha dado a esas personas que la han desarrollado una creatividad que es don suyo dado en las personas y también después desarrollado por las personas no es verdad que también en este tiempo hemos visto muchos gestos de generosidad cuántas personas han sido capaces de dar de lo suyo a personas que puede ser que tengan menos la solidaridad esto nos habla de algo es verdad que dios porque es dios podría intervenir directamente y proveer el mismo lo hace por ejemplo a través de los milagros pero sabemos también perfectamente que no es la manera habitual como dios trabaja usualmente dios trabaja a través de instrumentos quisiera compartir un par de ejemplos en relación a algo que he vivido yo y un ejemplo en relación a algo que ha vivido otra persona que me lo compartió les cuento primero lo propio hacia finales del mes de octubre yo estaba un poquito intranquilo porque tenía que pagar el seguro del coche y tenía que pagar también la revisión del kilometraje del coche porque quienes están familiarizados con esto saben que los coches cada diez mil kilómetros o cada seis meses lo que suceda primero hay que llevarlos a revisión al mecánico es lo que se debería hacer yo tenía una revisión de 110 mil kilómetros ya porque viajo mucho en la parte de coahuila y tenía que llevarlo a revisión pero esa revisión particular era un poco costosa cada 10 mil kilómetros varía el costo según lo que se le hace al coche y esa era costosa y yo estaba preocupado porque no sabía de dónde iba a conseguir ese dinero en ese mismo tiempo sucedió que tenía que pagar el seguro yo llevo cinco años contratando el seguro yo a veces digo de broma ciertamente digo de broma que ya soy más un bienhechor del seguro que un cliente porque llevo cinco años pagándolo y no lo he utilizado ni una sola vez ya después uno lo reflexiona y dice bendito sea dios que no he tenido que utilizarlo que ni me ha pasado un accidente a mí ni yo he provocado un accidente a alguien más bendito sea dios pero esto estaba así y yo estaba un poco preocupado porque yo dije de dónde voy a sacar tanto dinero para para pagar todo esto pues miren la intranquilidad la preocupación no duró tanto tiempo porque la providencia divina intervino y personas que yo creo que ni sabían es que yo de hecho después se lo comenté a una de ellas ni sabían que yo tenía esto como una preocupación en mi interior de repente me decían padre pues le ayudo con le tenga esto para sus gastos o celebre un bautismo y me dieron esta ayuda yo después de hecho le comenté a una señora oiga nada más para que sepa este dinero lo voy a usar para pagar esto porque yo creo que usted ni se imaginó que me iba a ayudar de esta manera se lo agradezco mucho hace poco yo fui a ver a mis papás fui a verlos a otro lugar de méxico que es guanajuato y estando en guanajuato bueno perdón estando no más bien antes de irme porque yo vivo en saltillo pues tenía que ponerle gasolina al coche y fui a una gasolinera donde la gasolina es muy económica pero la las filas estaban larguísimas entonces dije pues ya mejor me voy pero como hacía frío volví a pasar a la casa donde vivo aquí en saltillo para llevarme un abrigo y apenas llegó a la casa yo pensaba dejó el coche no importa que lo deje un poquito mal afuera de la casa entro agarro el abrigo y me voy llegando me encuentro que dos personas dos señoras una abuelita y una mamá un poco más joven están tocando en la en la puerta y estas dos señoras iban a pedir dos cosas comida y dinero iban a pedir esto porque eran dos señoras que venían de una comunidad que se llama concha de loros que alguna vez he pasado por ahí pues una comunidad pequeñita y habían venido a saltillo porque tenían un familiar enfermo un hijo de la señora un nieto de la señora que también estaba ahí con ella y estaba en el hospital y se habían venido de aventón eso a mí me quedó me dejó claro entre otras cosas lo que es capaz de hacer el corazón el amor porque esta señora esta abuelita esta mamá no les importó dónde se iban a quedar que iban a comer cuánto dinero llevaban si llevaban cambios de ropa donde se iban a bañar etcétera 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 les importaba que ese muchacho era era su hijo era su nieto y por tanto se habían ido pidiendo aventón hasta aquí aventón se refiere para quien no esté familiarizado con ese vocabulario a hacerle así en una calle en una carretera a un coche y que te lleve y se vinieron de esa comunidad que está bastante alejada de saltillo hasta aquí en la parte de atrás de una camioneta pues bueno afortunadamente ya les habían dado de alta al muchacho y entonces ellas tenían que regresar se estaban mugrositas sucias era evidente que se trataban de mujeres que me estaban diciendo la verdad que hacía mucho que no se habían bañado y que necesitaban tanto la comida en ese momento que era muy temprano en la mañana como en la ayuda económica una señora me había hecho favor de ayudarme con dinero para poder yo ir a ver a mis papás y yo pensé si Dios nuestro Señor ha puesto estas señoras aquí en este momento yo creo que la persona que me ayudó no se va a enojar si yo de eso que me dio le ayudó a estas dos señoras para que tengan para el pasaje y el último la última anécdota que ya no es mía era una señora que estaba en una capilla de adoración perpetua y hablando con el Señor ahora mismo no recuerdo que tampoco lo diría hablando con el Señor le dijo Señor si esto pues hazme sentir un abrazo tuyo pues no estaba terminando de decirle eso cuando en esa capilla de adoración se le acerca una señora y la abraza y la señora que le acababa de manifestar eso a Dios le pregunta a la que le está abrazando ¿por qué me abraza? y la persona le dice pues yo tampoco sé solamente sentí esa necesidad de abrazarle ustedes que me escuchan yo creo y estoy seguro que muchas veces han sentido en su vida esta acción de la divina providencia de este Dios que es capaz de proveer y lo han experimentado muchas veces siendo ustedes instrumentos de su providencia y muchas veces siendo los sujetos de la providencia de Dios cuántas veces si les invito a ir a su propia experiencia han sentido ese movimiento interior de alguien que te dice hace esto que es bueno normalmente en relación a alguien más da esta moneda da este abrazo hace este gesto cállate esa palabra es la providencia actuando en tu vida y cuántas veces también nosotros hemos sentido en nuestra vida la divina providencia a través de otros instrumentos que nos han abrazado que nos han dado una palmadita de aliento una palabra de consuelo y a veces también un silencio para no agravar más los problemas que puede ser que ya existían yo les invito hoy en este momento en que vamos a entrar a meditar un poquito más a fondo tomando de pie un pasaje del evangelio acerca de la divina providencia primero el agradecerle a Dios tantos momentos de su providencia en nuestra vida ya no sólo a nivel mundial con todas las personas por ejemplo en este caso puntual con el don de las vacunas que es una forma de provisión de Dios sino también tantos momentos en tu vida en que a tu vida ha llegado la palabra justa en el momento oportuno cuando más lo necesitabas cuando tú has sido las manos de Dios con las que otro experimentado su providencia cuando tus palabras han sido las palabras de la providencia de Dios cuando tus oídos escuchando a alguien con paciencia ha sido la providencia de Dios que le regale ese tiempo que es verdad ya no regresa pero que ha sido un momento en el que tú has sido un instrumento de Dios para con alguien que lo necesitaba vamos a usar para esta meditación el evangelio de San Mateo si ustedes lo tienen por ahí yo lo tengo aquí si lo tienen por ahí les invito pues a que lo acerquen yo voy a hacer una primera lectura y la voy a hacer ahora mismo les invito si les ayuda que en este momento en el que yo voy a hacer la lectura de este pasaje del evangelio que nos va a ayudar para la meditación les invito a que cierren los ojos y a que escuchen para agradecer algunos para que nos pidió que tuviéramos la Sagrada Escritura eso es para que cuando termine la meditación tú vuelvas a releer ese pasaje del evangelio y actúes en consecuencia en este primer momento yo voy a leer te invito a que cierres los ojos si te ayuda eso y te invito a que pongas atención a las palabras y que te preguntes de esto que está leyendo el Padre que me llama la atención acuérdense de esto de esto que estoy escuchando que me llama la atención con que te quedas comienzo a leer es el evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos 25 a 34 y comienzo a leer por eso os digo no estéis preocupados por vuestra vida que vais a comer o por vuestro cuerpo con que os vais a vestir es que no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo no siembran ni ciegan ni almacenan en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta es que no valéis vosotros mucho más que ellas quien de vosotros por mucho que cabile puede añadir un solo codo a su estatura y sobre el vestir porque os preocupáis fijaos en los lirios del campo como crecen no se fatigan ni hilan y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno dios así la viste cuanto más a vosotros hombres y mujeres de poca fe así pues no andéis preocupados diciendo que vamos a comer que vamos a beber con que nos vamos a vestir por todas esas cosas se afanan los paganos bien sabe vuestro Padre celestial que de todo esto estáis necesitados buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura por tanto no os preocupéis por el mañana porque el mañana traerá su propia preocupación vamos a ir desmenuzando este evangelio que es muy rico les invito a que comencemos haciéndolo y pidiéndole a Dios la gracia de que nos ayude y nos diga eso que nos quiere decir pero también que nosotros seamos capaces de recibir en nuestro interior justamente todo aquello que el Señor nos regala el evangelio comienza diciendo no estéis preocupados por vuestra vida yo cuando escucho esto es como si le dijera oye Jesús si te das cuenta de lo que me estás pidiendo porque me estás pidiendo que no me preocupe oye Señor pues en qué mundo vives tú porque si algo ha habido este año 2020 son preocupaciones cómo me pides algo que no va y el Señor que es tan bueno nos invita a repasar no os preocupéis por vuestra vida cuando dice vuestra vida también nos especifica cuáles son esas dos preocupaciones que tantas veces nos roban la paz entonces no va a hablar de todas las preocupaciones va a hablar de dos que están muy presentes en la vida humana y que no deberían ser preocupaciones ese es el punto preocupaciones es verdad tantas veces las vamos a tener y ni dependen de nosotros nos llegan pero nuestro Señor no está hablando no no de todas las preocupaciones no te estoy diciendo te estoy diciendo de dos muy particulares y dice el evangelio vamos a comenzar por la primera el alimento ¿qué significa el alimento? en este contexto el alimento es un símbolo de algo más el alimento es símbolo de los placeres de la concupiscencia de la sensualidad yo no sé si han escuchado estos términos los placeres pues seguramente sí concupiscencia tal vez a veces complica la cosa la concupiscencia es la consecuencia del pecado original que es esa inclinación a buscar lo que más nos agrada y a rehuir lo que menos nos lo que nos causa dificultad luego también habla también acabamos de hablar perdón de la sensualidad esta palabra aparece hoy muchas veces en los medios de comunicación se las dicen a hombres se las dicen a mujeres actores actrices cantantes y la toman como si fuese algo bueno ¿saben qué es sensual? sensual es sinónimo de perezoso desganado que no hace nada que no tiene fuerza de voluntad que empeña la palabra y luego no la da que rehuye todo aquello que supone esfuerzo de todo esto es símbolo la comida y no es verdad que como símbolo tantas veces nos preocupamos por la comida desde algo tan sencillo como tal vez no te terminas ya todo el pan en sentido real y ya estás preocupado por comprar todavía más es más lo hemos visto en este tiempo de pandemia centros comerciales vacíos por personas que se afanaban por tener todo incluso si no lo necesitaban y si no sabían cuánto tiempo iban a estar así cuántas veces en un sentido ya más simbólico como lo acababa de referir también nosotros estamos más preocupados por las comodidades de la vida por los placeres y como nos quitan uno de esos ay cómo nos repulsa y cómo nos cuesta entonces comienzan las preocupaciones porque aquello que no vamos a tener y que me da satisfacción placer les pongo algo muy sencillo como ejemplo piensen ustedes en sus teléfonos qué sucede en su interior cuando se quedan sin señal sin internet cuando lo pierden las comodidades vaya si en este tiempo es un tiempo de muchas comodidades desde la comodidad escuchar la misa desde la casa cuando hay personas que ya podrían ir presencialmente porque no hay situaciones de riesgo ni en la iglesia ni para ella o tal vez porque en su lugar de origen o en el lugar en el que vive perdón las cosas ya están mejores pero nos vamos habituando porque así somos somos como el gas si fijan qué pasa con el gas apenas se encuentra un edificio y por ahí se va escapando ¿a qué nos invita Jesús cuando nos sucede esto? versículo 26 del capítulo 6 notemos el verbo mirar las aves del cielo mirar observar pero nos dice exactamente ¿qué? miremos que no siembran miremos que no ciegan y miremos que no almacenan en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿cuántas veces puede ser que un pájaro tiene más confianza en Dios que nosotros en Dios nuestro Señor? ¿cuántas veces nosotros confiamos más en nuestras comodidades en lo que tenemos en lo que nos da seguridad más que en Dios? ¿es que no valéis vosotros más que ellas? es más no dice más dice ¿es que no valéis vosotros mucho más que ellas? y sobre el vestir pasamos entonces a la segunda preocupación el vestir que aquí también es un símbolo de algo más es el símbolo de la posesión es el símbolo en definitiva de lo material ¿cuántas preocupaciones nos dan las cosas materiales? el tener el tener incluso todo aquello que no lo necesito yo a veces me pregunto porque los hay algunos sabemos incluso los nombres por cultura general las personas más ricas de la tierra que ahora lo que les falta es años de vida para poder gastar todo lo que tienen se ha puesto a pensar hay quien puede ser que tenga la preocupación de tener algo y los que ya tienen tienen la preocupación de cómo no se los quitan no pueden vivir igual que los demás porque salen a la calle les pueden asaltar les pueden secuestrar ahora les falta tiempo para poder gastarse todo el dinero que tienen porque la vida ya no les alcanza para podérselo gastar dice el evangelio versículo 28 y sobre el vestir ¿por qué os preocupáis? miren si no estamos contentos y agradecidos con todo lo que sí tenemos todo lo demás que pudiéramos tener serían cosas que tampoco valoraríamos yo creo que nos hemos dado cuenta después de un año como el que ha pasado el 2020 que el año 2020 no fue un año para conseguir todo lo que queríamos sino un año para agradecer todo lo que Dios nos había dado hasta ese momento y ya no me refiero solo a las cosas materiales si tú has llegado hasta este momento del año y también de este año nuevo qué bendición que tienes vida qué bendición que tienes fe que aquí estás bendito sea Dios lo has agradecido lo valoras qué triste ¿no? tener que valorar a una persona hasta que ya me falta tener que valorar un trabajo hasta que ya me falta a una amistad hasta que ya me falta mi propia salud hasta que ya no la tengo dice el Señor y otra vez atentos al verbo porque con el alimento dijo mirad las aves del campo y ahora dice fijaos en los lirios del campo y nos dicen que nos fijemos también también son tres cosas como con las aves con las aves no siembran no ciegan ni almacenan en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta y aquí sobre los lirios del campo también está usando un verbo visual fijaos y dice cómo crecen cómo no se fatigan y cómo hilan y añade versículo 29 ni Salomón ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos si después pueden y no conocen los lirios son unas unas flores bellísimas bellísimas además de colores de colores tan variados son bellísimos de verdad una flor bellísima se han puesto a pensar lo que está diciendo ni Salomón el tercer rey de Israel después de Saúl después de David que era su papá Salomón que fue el rey del esplendor el que construyó el templo a Dios el rey sabio el rey rico el rey de la expansión de Israel de ejércitos fuertes de un país fuerte rico obviamente y por tanto capaz de vestirse con los mejores vestidos y dice ni Salomón en su momento de gloria se vistió mejor que un lirio y añade si a la hierba del campo que hoy es y mañana la hecha al horno Dios la viste así cuanto más a vosotros hombres y mujeres de poca fe los dos verbos que ha usado Jesús para pedirnos mirar las aves del cielo y fijaos en los lirios del campo son dos verbos que nos invitan también a nosotros a ver nuestra propia vida ¿qué hay en nuestra vida que tal vez no me doy cuenta que es obra de la providencia no en este momento que también a lo largo de toda mi vida es obra de la providencia pero es que a veces vamos con la vida con los ojos cerrados y es verdad que hay que abrir estos bien y mejor pero también hay que abrir los ojos interiores para captar la mano de Dios en nuestra vida tantas veces vamos a descubrir interiormente a Dios poniendo atención a las cosas exteriores cuando Dios nos invita a ver la naturaleza las plantas las aves nos está enseñando a ver en eso una huella de su mano creadora que también es providencia y sigue el evangelio así pues escúchenlo bien porque esto Jesús te lo dice hoy a ti así pues no andéis preocupados diciendo ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿con qué nos vamos a vestir? esas preocupaciones el alimento símbolo de las comodidades los placeres la sensualidad y el vestido símbolo de lo material del afán de tener más son dos preocupaciones que no debemos de tener por eso el Señor nos vuelve a repetir con lo que inició vuelve a decirnos al inicio decía no estéis preocupados por vuestra vida con eso comenzamos la meditación y ahora repite otra vez no andéis preocupados no andéis preocupados diciendo ¿qué vamos a comer? a beber o ¿qué nos vamos a vestir? y añade versículo 32 por todas esas cosas se afanan los paganos ¿quiénes son los paganos en este contexto? en este momento en nuestra vida todos aquellos los que no tienen a Jesucristo presente en su vida ¿tú quieres ser uno de esos? porque cuando se cancela Dios lo material el placer ocupa el lugar que antes Dios tenía porque ya no hay Dios entonces confío en mis propias fuerzas es verdad hay que confiar en nuestras propias fuerzas pero nunca solo en nuestras propias fuerzas bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados qué maravilla saber que aunque aún no se lo diga a Dios pero hay que decírselo Dios sabe qué me preocupa pero aquí hay algo importante antes de terminar porque ya estamos casi terminando la meditación aquí hay algo importante y es esto las preocupaciones nos hacen ver la vida así miren como tener unos anteojos y solamente estar así en el problema en la preocupación las preocupaciones son parte de la vida humana es verdad pero las preocupaciones fijándome en la preocupación no arreglo nada una vez que a tu preocupación le pones su nombre inmediatamente después te ocupas porque eso significa comenzar a trabajar para solucionarla y tal vez no lo vas a arreglar el mismo día en el momento pero esa ocupación cotidiana de eso que te preocupaba va a ir haciendo que poco a poco con tu trabajo y con la gracia de Dios vaya saliendo hasta que esa preocupación se diluya por completo necesitamos ocuparnos más que preocuparnos y finalmente dice el versículo 33 buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura tú has buscado el reino de Dios porque dice que primero es esto primero el reino de Dios tú lo has buscado lo buscaste en 2020 lo has buscado en estos primeros días del año es más lo has buscado hasta este momento de este día porque eso es lo primero y por añadidura es decir como consecuencia de Dios te da también lo material y también las oportunidades de descanso y esto es lo fundamental por esto es una meditación sobre la providencia versículo 34 por tanto y vuelve otra vez con la palabra no os preocupéis por el mañana porque el mañana traerá su propia preocupación bástele a cada día su propio afán cuando uno pone manos a la obra hoy ese es el comienzo de que un mañana y un pasado mañana puede estar mejor que como estaba hoy porque por mucho que te preocupes por el mañana cosa que hoy produce a tantos ansiedad no la vas a arreglar porque lo único que tienes en tu vida es hoy por eso si hay alguna preocupación ocúpate hoy mañana te ocuparás por el mañana y pasado mañana por el mañana y la siguiente semana y así sucesivamente Dios te lo dice créele y más aún si Dios te lo dice es porque en ese mañana en ese pasado mañana en esa siguiente semana en ese siguiente mes Dios su providencia van a estar ahí contigo como lo están contigo en este momento ojalá que este retiro les ayude esta meditación les ayude y que el Señor nos ayude a percibir y agradecer cada vez más su acción providente en nuestra vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hasta luego que el Señor les bendiga y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo